Vale. A ver si en cuánta partida... Hombre, sería interesante. Para que no vamos a engañar. De mis últimas partidas, llevo de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, he perdido una más que una. Bueno, no le vale, ¿no? No, y encima cuatro de esas seis partidas ha sido con Pai, que nunca la había utilizado. Oye, pues de lujo. Vale, mato a los superiores. Pues esta vez me pasa a mí que voy a jugármela con... ¿Dónde le tengo? ¿Cojón? No toleraré el... No me salía. Te voy a banear a... Te voy a banear a Urbot, porque está muy fuerte. Entonces, por si acaso... A lo que quieras. Si no, a ver que está muy fuerte. Tú vas media, a ver, te va a banear a alguno tuyo. A mí me da lo mismo, eh. A mí, a ver, si es que a mí, al ser el último pick... Espérate que no me baneen a este. Vale, no me han baneado. Pero es que yo qué sé. No. Está malzar... El malzar es el único que me jode más. Pero... Al ser el último pick no me van a hacer counter pick. Eso sí me lo pueden robar. Espérate, ¿qué persona vas a coger? Eh... Tío, no me aparece Olaf. Espérate, no me cojas Olaf. ¿Por? Porque lo tengo yo, no lo cambiamos. Cógete a Zed, porque Olaf no se lo van a coger. ¿Me cojo a Zed? Sí, cógetelo, cógetelo. La espada invisible es la más fortísima. Es que Olaf no... No es un campeón que se esté jugando mucho. Entonces por eso casi seguro que no te lo van a coger. Ya. En cambio Zed sí. Y de hecho puede ser, porque si han baneado a Yasuo y a Ari, puede ser que iban a coger un Z. Ya, es muy posible, de hecho. Por cierto, te acabo de hablar por WhatsApp, que lo sepas. Vale, voy a ver. A ver, voy a meterme para poder ver el chat. Vale. De acuerdo. Vale, perfecto. Tú cámbiamelo Chavalote De lanzarote En mi hizo una luz Bueno, pues entonces yo voy contento Ya, es que una luz lo tiene chupado A ver, es un poco putadora Pero lo que pasa es que los buenos no tienen mucha movilidad Pero bueno, lo tienes bien En el fondo lo tienes bien En cambio yo voy más Al trantrán Un atroz bueno Un atroz lo que tienes que Te da mucho por culo Ya Por no decir Muchísimo Pero bueno Voy a ponerme esto para que se vea Hoy va Maravilloso Vale, ahora sí Lo estoy poniendo porque tenía puesto Como juego el CS del otro día ¿Sabes? Un momento Si es que está Sí, claro Tú tranquilo Vamos con Olaf Pentakill A tope Noctur Encantado Agua para quien Podría ser mejor Pero está bien No está mal No nos vamos a quejar Vale Abajo una Kate Y una Soraka Al principio Yins es un counter O sea, no debería tener problema Y Pyke está súper fuerte Gente Súper fuerte Lo que nos puede dar un poco más de problema Si se lo hacen bien En Cassis En jungla Y Atros En top Aunque yo intentaré que por lo menos No se lleve mucha skill Lo intentaremos Voy a empezar con eso O empezar con algo de esto Para ir haciéndome la build Voy a empezar con algo de daño de ataque Y unas pociones Vale No suelo empezar así Pero Lo he decidido Sobre la marcha Vale 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 Un montón, eh El Olaf Pentakill, tío O sea, a mí me mola Que las dos hachas sean calaveras Y el tamaño de su hebilla Vamos a bailar No le male Vale Ya estoy Ya estás por aquí A ver Voy a poner un war Por ahí Ahora sí Vale Casi se ha empezado en En su bote ¿En su bote? Sí Empezar en En su bote Que diga Qué raro O sea, en plan Es AP Pero no sé Pensaba que iba a quedar Al principio Y iba a hacer el red Ya Yo también Pensaba Pero No Vamos Más que nada Porque estaba aquí ya El atro, ¿sabes? O sea, ha venido Insta No sé Que le haya ayudado No hay menos Con el rework Que le hicieron Este tío Da un por culo el atros Bueno, pero ya sabes Que hasta nivel 6 Cuando no activa la ulti No revive Así que Antes era más jodido Antes era la pasiva Y ya está Entonces, bueno Hala, venga Tú Qué fácil No, sí Ya, lo de revivir Ya Pero el problema No es lo de revivir Lo que te El problema Es la otra mierda Que hace Del combo, tío Tu problema Más grande Es que vas cuerpo a cuerpo Entonces es más fácil Que te enganche Con un combo Exactamente Otros personajes Es que el pavo No tiene miedo En meterse Ni hasta abajo Torre, ¿sabes? Espectacular Esto ya jodido de vida Yo después ya Más tarde Poder hacer Raming Y subir Pero de momento Voy a intentar Ganar mi línea Cuando te haga nada Ya Hace mucha pupa Este con el combo Sí, sobre todo Tienes que intentar Que no te dé En el área Porque si te da En el área Te levanta O algo así O te hace más daño Pero Espera Nada, vamos a ir Aguantando aquí Poquito a poco Uy, cabrón Que no es malo El atros este De todas formas Yo voy a estar Esperando aquí Al ganke Y ya está ¿Sabes? Aunque vaya por detrás No pienso darle Ninguna kill Al atros este Pero ni una Lo malo es que Nocturna al principio Cuando se está muy adelantado No es muy bueno Gankeando Ojo que me viene ¿Quién? El kathis Ah, vale Entonces guardeo aquí Porque entonces Probable que Sí, va a bajar Por eso Está guardeado Y aparte tengo la W O sea que no hay problema Ya bueno Pero yo te aviso Y no estoy consiguiendo Nada, nada De farm, tío Bueno, tú tranquilo Si Cuanto me carga esta Ya ayudaré arriba Y ya podrás Farmear todo lo que quieres No Joder Qué coñazo de tías Voy aquí al tranqui Eh Oye Hay que ayudar a este Mierda Para mí Tío Guau Si hay que ayudar a este Como si yo fuera mejor ¿Sabes? No Pero esta baja Está en su jungla Pero no ha dado tiempo Tenía muy poca vida Nocturna Pues espero que no se fede Mira dónde viene El inútil Anda, dónde vas Le he quitado media vida Por inútil Por tontito Que vuelva Ay madre Es que estoy a un toque ¿Eh? Si no tienes teleport No vuelve ahí Tienes teleport Ya está Ya Es lo que me va a tocar Es lo que me va a tocar Porque estoy jodidísimo Pero jodido Jodido Pero aún así Voy muy por detrás En minion Y en todo Que no me está dejando hacer nada Está jugando súper Súper agresivo Este pavo Así que bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Por aquí Y esta al revés Súper pasiva Tío O sea bueno Me tira muchas veces Esa habilidad Pero es que está tan lejos Tío No Es imposible Que haga nada Si no gano mi línea Si me mantengo así Sin matar No puedo tampoco Irme a otras líneas Vale Estaba quedando Voy para arriba Vale En ningún momento Tiene ulti Pero da igual Ya No pasa nada Yo también Ten cuidado Que no te golpe Tampoco muchos Que si No te mata ahora Cuidado 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 Vale vale Va a revivir Vete 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 No te has de escapar Ni de coña Ya está Ya está Muy buena Ha tirado flash Ha tirado flash Mejor Te decía Vete por eso Ya ya Regenera vida Encima Sabes Lo sé Soy consciente Si que ahora aprovecha para farmear y ya está Si ya se lanza el tele por el cabrón sabes Pues parte esa podemos liar Si bueno Si es que estamos pulsando la línea tampoco podemos aquí No 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 Esa es demasiado De hecho yo me voy a ir Bueno al menos te lleva la asistencia Ya me voy a ir porque me mata Básicamente me mata Que tienes que tener cuidado porque si te dan el área esa que genera en el suelo Te quita más vida O mucho más Ya pero es complicado porque precisamente la que genera en el suelo La redonda Si esa es Digamos que las otras son 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 Estáticas O sea está en el sitio Y te lanza la de recta Te lanza la del área Pero luego la otra pega un salto hacia un lugar Sabes Ya Entonces ahí te puedes saltar directamente donde estás O sea esa es la más difícil de esquivar en el fondo Las otras esquivo súper fácil Pero esa Es la que más me jode Y la que más daño me hace Tío Van por culo Y el Nocturr todavía no ha subido a ayudarme ni una puñetera vez Todavía no la he visto por aquí Sabes Está abajo Voy a ir a ayudar De hecho aquí va a ser un caramelito como un ganché Muero No Hostia es que en bot van jodidos eh Buah Y se salva Buah este es muy jodido eh Voy para arriba Porque Pero muy jodido de literalmente que me va a matar bajo torre ¿sabes? Con calma con calma Yo llego ya el tengo ulti Ya yo lo estoy Lo voy a ir desde aquí Si mejor Vale está muerto Si yo te acompaño por si acaso pero Llévate una asistencia menos No puedo Ah tranqui Vale Hasta lleva la asistencia Vale Menos mal que estás tú también aquí para ayudarme loco Porque me cago en Dios Si tuviera que estar esperando al Nocturr tío Yo no sé que hace tío Ya no sé por qué no Está aunque sea abajo ayudando No mucho Ha ganado esta última vez pero Pero no mucho tampoco Bueno pero por eso digo que por lo menos Algo así Algo así está ayudando Porque me cago en Dios tío Aquí no ha aparecido O sea literal Habrá dicho Uuuu Un atroz Pues no sé Que por culo da la Lux Es que literalmente no puede matarla Pero porque es que no No hay Ya imagina Vienen Me vienen Me vienen Bueno estoy jodido No ¿Tienes ulti? Si Tírate la Tírate la Ya Tí ahí No Uff Ya está Ya está Esta se va ¿Quién se va? La Lux Ah vale ya está aquí Se había ido para arriba No sé para qué No Yo ya estaba En el quinto coño No Me bajará por la ulti Ah ya Eso sí puede ser Esa es esperación No poder engancharla En ningún momento tío No Buah arriba Me va a destrozar la torre Hijo de puta Buah y me la tira yo creo Me la tira Es que mira tío O sea está viendo Que me va a estar tirando A la torre Y el Noctur tío No va ni siquiera a ayudar tío ¿Qué hace tronco? En su vida Es que va de paseo eh El Noctur Pero literal De paseo Madre mía Que coñazo Me está dando La tía esta Y me va a matar Este paso me mata Con la tontería Madre mía Por lo menos Aguanta 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 Ya está No 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 Me jodas No me ha dado tiempo A tirar la ulti Pero que Mierda Pa mi Tu se te está complicando Con la luz Ay señor También es que tenía Bastante oro No me he ido a comprar Pero bueno Ahora ya tengo Un ítem Acabo Eso está bien Aquí No está El pavo este Vale Ya está aquí Uy uy En bot Ten cuidado Ya me da cuenta La puta regeneración Esta de vida Que tiene ¿Dónde vas? ¿Dónde va la luz? Está un toque Joder Aguanta Es que es media vida Que quita Media vida Tío Y no tiene nada Hecho Tiene un ítem Ya La luz Está muy tocha Tío Uff Personaje No debería quitar Tanto Voy a ver si salgo Aquí En un momento Pues supongo Que tendrá que irse Bueno No sé Quien intenta matar Va a intentarlo Me está jugando Muy Bueno Está afuera Está afuera No Oh ¿Qué dices? Y se ha escapado ¿Qué dices? La roza ahora Vete 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 O sea Corre como si no hubiese mañana Que mala suerte Loco ¿Qué está pasando? What? Va Me va a romper Romper Seguro que estaba quedando ahí En el En el arbusto ¿Sabes? Sí Necesito que me ayudes aquí En línea Vete Vete por detrás de la línea Para que no me tire la torre solo Si puedes Si no nada No me da tiempo Nada Está jodida la cosa No me da tiempo Porque tengo poca vida ¿Sabes? No me da tiempo ¿Me ayudas a matarlo? Falta que mi labia que tengo Vale Porque tengo TP No por otra cosa Nada Pero da igual Ya no lo uso Porque ya es tontería Seguramente se vaya para atrás Ahora Bueno No Vale Noctur ayuda abajo De lujo Nada Se ha pirado No está en ningún lado Por aquí Ya Ya Bueno Ya voy 4-2 Mira Yo a lo tonto Voy muy mal con el Latro Pero voy 1-0-3 Claro Si al final Juegas safe Y ya está Claro Y de farm Bueno A ver No es lo mejor Tampoco Pero tampoco Está mal ¿Qué dices? Loco De farm Muy como lojete A ver Ya que sé Que puede ser mejor Pero me refiero Que yo que sé Que es suficiente Para ir acabando Los ítems Ya Lo que Yo en tu caso No sé si me habría hecho La cuchilla negra Porque como Atras no es muy tanque No Buah Voy a ir a por Caitlyn Que Caitlyn está Pero es que la cuchilla negra Me da guante también Tío Ya está Ojo Viene ¿Quién viene? El cáncer No sé Aquí el Atron no está Me está dejando Farmear todo Ay Qué putada No, no, está flipado El Nocturne este Quería que me metiese Con el Atro Bajo torre Sí, claro Vamos, le he visto Todas las intenciones Menos mal que no se ha metido Loco Pues si no Nos hubiera dado Por el ojete Me imagino ya Buah, estamos jodidísimos Chaval ¿Por? Son tres y yo estoy con nada de vida Aunque tengo ulti Pero vamos Igualmente Vale Al Atros ya le estoy empezando A controlar un poco Pasa que recupera mucha vida El puto Atros Tío Ojo Tengo aquí Alcacis También Vale Me escapo Me escapo Tranquilamente Ojo Que me viene por aquí Nocturbeen Hijo mío Buah Ya nada Buah 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 Que encima Se van con toda la vida Loco Joder Tío Tío Pues en Nocturne Ya podía haber ido Va Es que no ayuda Está jugando muy solo Tío Va a ser un jungla Que tiene que ayudar Tío Está jugando muy solo Es que con tres abajo Tío Tienes que lanzar nada de vida Si la ulti la hubiera Utilizado Pero abajo Sería cargado Dos Por lo menos Pero bueno Voy a ver que tal va la comida No pero la usa Para hacerse una kill individual ¿Sabes? Espectacular A mí no me ayuda todavía Bueno una vez Pero vamos Porque le pillaba de camino Yo creo A ver Joder Dos aquí En serio Y Y Intento ir para abajo Voy a intentar ayudar yo también Porque si no me parece a mí Yo también voy Hago TP ahí Para el Kacis Eso está muerto Yo voy a Yo voy a por Kelly Se va a suicidar Se va a suicidar Me cago en la puta Tío Ten cuidado Que ahí te pueden pillar por la espalda Vale Ya está Se ha tirado el flash Suficiente Una puta asistencia tío Que se lleven con el Kacis Tío Vale bueno Bien Vamos a pulsar esto un poco Loco Buena Buena Cuidado 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 No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada No estoy fuera Me cago en la hostia Y el otro está ahí también Estaba ya hasta latros tío Había bajado Me cago en la puta Y se ha llevado asistencia Bueno mía no Por lo menos Mía no se ha llevado nada Tío Ah Puta rabia eh A ver Que me hago Vale esto Necesito un poco de robo de vida Así me hago esto Joder Quita mucho la luz eh Ya Si Y no va especialmente Fedeaba 2-1 eh De la forma es que yo no tenía Nada de resistencia mágica Macho Me acabo de hacer algo Pero Ya pero no sé No debería tener Tanto daño Si lleva 2-1 Tampoco Ya pues joder A mi me ha destrozado eh Ya Y tenía ese mismo daño Cuando iba a 1-1 Y con 0-5 O sea Tiene un daño Que yo no entiendo No sé si es que La han buffeado o qué Pero No También es que el pay Que tenemos tío Lo único que hace es morir Tronco Y pay que está rotísimo En verdad Super bueno eh Ya Por eso Me lo he cogido Yo he visto a pay Iscarrileando partidas eh O sea Claro Y si yo me lo he cogido Por eso no es más que nada Como que te lo has cogido Claro Lo tengo Ah Comprado dices Claro Es el personaje Con el que he jugado Esas 4 partidas que te he dicho Ah Que he ganado Eh O sea He perdido la máscara Si es que como te trinque Ya te puedes estar olvidando Ya te vas para el lobby Pero vamos Y lo que pasa es que Yo lo he llevado a jungle Bajo pa' acá eh Buah Llego super tarde Buah 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 Como no te puedes Tesear Cuidado Que viene Que viene Que viene Eh Eh Que viene Que viene Eh Que viene Que viene Vamos a intentar hacer el lío Por jungla A ver si vienen Ojo Están arriba ahí La Lux no tiene casi vida Cuidado Ya ya Voy Ojo Vaya No me hay dejando Y ya me asistencia Cabrones A ver Si quieres Dejo que me mate Ojo Vendrá Vendrá Saraka Podemos pulsar Eh Bot Ahora que no hay nadie Bueno ya está aquí la luz Ya está aquí toda la tropia Bueno ya estaría No pero está aquí Estamos aquí con el Nocturr también Ay mi madre Bueno 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 Tú estáis jodidos todos eh De vida Pero todos Hombre nos ha tirado la ulti Yo estoy yendo Pero a ver si llego Vale Uno menos Oh no estoy muertísimo Pero muertísimo Madre mía yo me he liberado No sé ni como Sinceramente Pero ni como Vale a ver Necesito armadura Porque ellos son todos AD Bueno acepto Lux Pero bueno Hay más ADKP Así que Me va a venir mejor Vale esta partida No es que vaya sobrada De ganada Pero a ver Lo estamos haciendo mejor Yo creo No sé yo qué decirte eh Luego en la team fight Luz nos puede hacer Muchísimo Muchísimo daño Hombre ya Pero por eso Hay que hacer la focus Si no Vale Le roba la kill un poco Pero mira Si Nocturne hace focus A Katelyn No debería tener Oportunidad de dejar París Si yo hago focus A Lux Igual Es lo que está haciendo ahora Ahora le ha hecho un focus A la kite Mira si es que mira Mira a su hostia que mete Mira si es que se la va a cargar Bueno Lo que pasa es que está Con Soraka Y Soraka ya sabes como es Que te cura Y te cura Y te cura Es un poco el cuento de no parar Vais a morir eh Joder No sabéis no Venga coño Y se tira el flash Es que es increíble Que se jodan Ahora todos muertos Ahora Vamos por algo Por eso es que a mi sim Me deja cambiarte Cambia de resolución eh En tu directo Vámonos ¿Sabes? Estoy más muerto Uff Si necesito ayuda eh Pues está un toque El cabrón ese Pues ya va para ir Para allá Se supone Ah se va a ir Se ha ido Si no se la ha jugado Yo ahora recupero vida Y le mato de un golpe Yo con una Con una L mato Tu equipo ha destruido Una torreta ¿Qué dice el pai? Que se quiere hacer aquí El varón ¿Estás loco? ¿Qué pasa? No hace más que señalarme El varón Necesita ayuda Por favor Buah estoy muy tocado Aquí con el este Estoy muerto Oh dios Que hostias de tenerme Tío Pero un hostiazo terrible Me la lio Que puto asco De personaje Coño Que puto asco Ala ya falla la ulti Que cagada Ya Vaig tu Ha fallado la ulti ¿Dónde va? Por ella Le va a matar Ya Como le enganche Míralo Míralo Está muerto Está muerto Está muerto Es que no entiendo Qué hace Yéndose a por la luz El solo Cuando sabe Como le enganche Una de esas Está muerto Lo está Lo está Una Q y una E de luz Te quita Mademita de vida Y encima como tenga ulti En verdad Luz a un jugador solo Se lo carga ya sola También Ya Menos a mí A mí Si con ulti No me mata Pero es que no tenía ulti Si si a ti te mata Si te hace una Q Te lanza la ulti Y está muerto Como yo Pero para eso utilizo mi ulti Para que no me meta Sus habilidades Os lo digo Pero es que Ha ido sin ulti Porque no la tenía Entonces claro Me ha enganchado Y adiós Ojo Adiós A tomar Por saco Matar Y leer Y leer Y leer A tomar Por saco Matar Y leer Y leer No Se salva Uy Gol Me ha cagado Gol Cuidado Que no vale morir A ver que me encuentro por ahí Ojo No Que mala suerte Uy Cuidado Ay Necesito algo de resistencia magica Porque si no Esto es un poco Terrible Yo llevo algo ya Que buena Tenía la ulti Pero digo Es que Me lo cargo Pero muero Y paso Sinceramente Que hace el Pyke Que tiene ahí un guardián Que no lo ve Porra ya Cuidado que tiene ulti la luz Y todo Ya Tiene ulti todo Bueno excepto a otros Vamos a liársela por aquí Espero que no tengan Wards Como tengan Wards Estamos jodidos No Pero mucho ¿Eh? Por Kha'Zix Ahí Uff No no tienen Pues han pirado Están yendo al Que buena loco Están yendo al este Si si Le pillamos Vamos por la derecha Por la derecha MMMM No ha salido muy bien Bueno si Por un lado Yo por otro Tampoco está mal Me cago en la hostia No Mierda Guau Estoy muy fuera Estoy muy fuera Es que Mira si Jinch y Pyke Tienen toda la vida Tienen toda la vida Tío Mira pero es que no ataca La Jinch tío ¿Qué hace? Jinch ya no Ya es muerta Para toda Para eso Y después nocturne Que no sé qué hace Mira dónde está Nocturne está a lo suyo No es imposible La perdemos ¿Eh? Por esta gente La perdemos Tío Es que estaba ganada Esa puta Teamfight Estaba ganadísima Y hemos Lo menos encima Pero es que Tío En los turnes Está muy No sé No hace nada De hecho Tenemos un dragón Nada más ¿Sabes? Vale Es que Tío Va solo Tío Y pasa esto Y palma En la racha En la racha De asesinatos Tú El atroz Flipante Sí, sí Mira que ha empezado Sin kill Tío Ya lleva cuatro El puto Atroz Este Pues es que está Que está ahí Super carroñero No hace nada Tres Dos Uno Ay madre ¿Ha visto un flash que ha tirado? Sí Se ha chocado contra la pared Si no se iba a salvar Ahí contra un Zed Tirar eso es Ya bueno Pero Desperdiciarlo Mejor para nosotros ¿Podéis vosotros solos? Espero Creo que sí Voy Si entra el pike Ojo Subo Subo Que va Está también la jeans Tío Uff Joder tío Que movilidad tiene el puto Cassis Ya Joder Que pesado Cojones Es que no hubo una idea Hacerse eso ahora Tío Ojo Y me ha cansado No es igual Lo tienen guardeado Tío Es que no tenemos Ni un puto guard Ya Lo único guard que hay Pues lo estoy poniendo yo Joder Y el tonto del país No para decir que el varón El varón Tú a nivel 13 Que tiene ¿Sabes? Va a hacerse el varón Buah Muerto No Madre mía Madre mía por favor Que le maten Gracias Tienes teleport o algo Para llegar aquí rápido Porque van estos todos convencidos A hacérselo Yo no tengo teleport Si yo estoy bien Que vienen ¿Qué hacen? Nada Vais a morir Claro que vamos a morir Encima le vamos a regalar Le vamos a regalar el varón Tío Quiero defender el bot Que se lo van a tirar los minions No sé si es buena idea Hombre Pues no quiero perder una torre más Vale Se van a hacer varón Ellos si no morís No pueden hacérselo Si no morís Si morís Estamos jodidos Claro Siguiendo ya Limpia un poco ahí Llego 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 por la espalda Buah loco Me has pillado muy fuera Vale Vale Nada 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 Madre mía Vaya teamfight Ojo el cacis Buena Buena Loquete Es muy buena Vaya pelea ¿No? Ha estado ahí Tensa Buah A mi me están poniendo Tío Me están haciendo un foco Que es impresionante Me están poniendo Joder Pero en un momento Mejor a ti Que a la de carry Ya No Yo de repente veo ¿Cómo me baja la vida tío? Yo es una cosa Es lo malo tío Es lo malo de Olaf Que Que quita bastante Se regena bastante vida Pero Tampoco te grazas Que aguanta tanto los golpes De armadura digo Ya ya no no Me aguanta una mierda También porque llevo dos objetos O sea En verdad De armadura Si hay resistencia Nada más que llevo uno Los demás me dan algo Pero muy poco O sea No me estoy haciendo tanque Tanque Entonces pues Pero porque ellos En el fondo Tampoco tienen ningún tanque Así que aguante Entonces hacerme yo tanque O me puede servir Pero Quizás un poco más de daño ¿Sabes? No sé Buah Lástima ¿no? Ya Pero bueno Nos hemos cagado a Lux No Yo estoy por ahí Para ayudar Por si acaso Me cago en Dios Tío Va y se va corriendo Que asco De personaje ¿Qué hace? ¿Por qué se va al Noctur? Si estoy aquí Faga menos Lux Está muerta Que eso es Bastante interesante Fai me la ha robado Podéis tenerlo un poco más fácil Sin Lux Que fargáis a Kaylin Si consigo llegar Muere Murió Dejenlo a Turne Tío Mira Mira dónde está Que sigue Está tirando la torre Pero es que no sé Ya pero que no Que no Que tendría que estar ayudando Que ayudara a mí Podríamos haber acabado la partida Mejor ya sabes Que me he hecho el rostro Espiritual Te puedo hacer el Malmortius Para Porque te da resistencia mágica Y AD Ya pero solo hay un personaje Que lleve magia Tampoco me interesa Hacerme ahí una build Ya bueno Lo digo por si Ves que te quita demasiado Sabes Ya ya Yo por ejemplo Solo llevo el Malmortius De A mí me quita demasiado Pero como a todos Sabes Tampoco A ti igual O sea A ti como te pille Te revienta vivo Si jamás Tampoco Es que aguante mucho Solo Malmortius Ya Hombre es un asesino Ya por eso Si no sería El mejor puto personaje De todo el juego Joder Pero los tanques Tío Aguantan mucho Y quitan mucho Yo no lo entiendo Bueno No quitan tanto En verdad Parece que quitan mucho Pero en verdad No quitan tanto Ojo Buena Ay Que me muero Madre mía Uff Ay Ay pollito Vamos Me he cargado luz al menos Te hago Te hago Yo me he motivado Me he motivado Me he motivado mucho No mueres No mueres No mueres Ya Ojo Pero que lo ha enganchado Tú La Esta tiene ulti Tío Vamos Gracias Tío Tío Es que no utiliza la ulti Es increíble Ya Ya está Venga 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 No tío El nocturne Deja de ir a por el cacis Coño Tira torre Joder Que manía No no Si es que el vaso Vola Las torres no se regeneran Joder En verdad no lo está haciendo mal Porque está tirando la torre Del inhibidor O sea De la base No por eso Pero que es que No había ido Estaba En vez de ir a por la torre Estaba yendo a por el cacis Y después se ha puesto a pegar la torre Esto te ha ganado Ojalá me hayan dado 20 puntos Tío Para no tener que hacer una más Esto es un claro ejemplo De cómo no fedear una línea Yendo por detrás Y hacer una remontada clave Muy buena chaval A ver Venga Que me hayan dado 20 puntos 20 puntos 20 puntos Sí señor 20 puntos Vámonos Sí señor Me he quedado con 99 No puede ser Te he quedado con 99 puntos ¿En serio? Me ha puesto un mensaje Como que Como que Me han garantizado Una victoria de esas Ah no Tengo 100 puntos 100 puntos Ah bueno Y me han dado una victoria de estas ¿Sabes? Sí Ojo Me han dado dos honores Voy a ver Voy a ver Voy a ver cómo va la conmigo Y vengo Vale A lo mejor Hay que pasar una más No lo sé Porque a lo mejor Yo seguramente me tenga que ir Ah bueno Entonces No lo sé Lo tengo difícil La verdad Pues dime y Sí Lo voy a ir dejando por aquí Vale Vale Bueno Bueno Vamos a ir cortando por aquí el directillo Ha estado muy bien Una win Más Así que Ya sabéis gente Cuando vayáis perdiendo No fedéis Jugar safe Y esperar la ayuda A vuestros compañeros Que tendréis Un porcentaje bastante más elevado De hacer una victoria Y una rica win Así que bueno gente Nos vemos En otro vídeo Hasta pronto